Lamentablemente la situación del país nos obliga a hacer este tipo de audiencia en forma más seguida. Esta solicitud de la empresa para la actualización del valor agregado de distribución de conformidad a lo que establece la ley, reglamento, contrato de concesión y el interés general. Así que bueno, vamos a ver qué se plantea y en base a eso sacar después la resolución correspondiente. Acaba de decir hacer más seguido este tipo de audiencia. Porque con el decreto de emergencia económica que dictó el gobierno se establece que va a ser una actualización aparentemente bimestral así que en base a los índices de inflación. Todo esto digamos, el periodo de la empresa, ¿tiene que ver pura y exclusivamente con la situación económica? Y tiene mucho que ver con la situación económica y además el contrato de concesión establece que cuando supera el 5% de los valores operativos que tiene la empresa para poder llevar adelante la distribución puede solicitar la actualización. Antes era semestral y ahora, insisto, con este decreto se va a hacer a medida que va bimestralmente incidiendo el índice inflacional. Hasta antes de la emergencia, ¿hasta cuántas veces estaba estipulado, según lo normado, que se podía convocar a esta audiencia? Dos veces al año. Dos veces al año. Doctor, por ahí, ¿qué se le dice al usuario? Porque en realidad es en donde termina impactando todo esto. Sí, es entendible, es razonable, pero bueno, lamentablemente los índices inflacionarios y los aumentos de energía que estableció el Gobierno Nacional, la Secretaría de Energía de la Nación, obligan a también acomodar las cargas, si se quiere acá en la provincia, porque la empresa no puede desfinanciarse. Entonces, indudablemente hay que llevar adelante el servicio y tiene que estar, digamos, en base a estas actualizaciones. Doctor, lo cambio de tema y le pregunto sobre la situación del agua del norte de la ciudad. Bueno, el diputado Alfredo Marchelli insiste con que el agua no está apta para el consumo humano, según sus estudios. Yo ya he planteado, digamos que hay, por un lado están estudios realizados por el ENRE y estudios realizados por la empresa de agua también. que han determinado varios estudios, no uno solo, como presentó el diputado Marchelli, y que además fue un estudio que lo llevaron adelante desde el interior de un domicilio, no desde la red, pero el agua en la red es potable. Y bueno, bienvenido sea que haya presentado el amparo para ver cómo, para que esto se pueda dilucidar y llevar tranquilidad a la población. Pero de otra manera lo que está haciendo el diputado Marchelli es bordear el delito de intimidación pública, porque está poniendo, digamos, a toda la sociedad con una zozobra extraordinaria con esta cuestión. Entonces me parece que hay que ser más sensato, más criterioso, y esperar un poquito a que se pueda dilucidar en sede judicial toda esta cuestión. En lo que tiene que ver en sede administrativa, nosotros hemos llevado adelante todos los estudios y todos dan que el agua es potable, es apta para consumo. Para llevar tranquilidad a la población, ¿a ustedes también les interesa entonces que la justicia actúe? Sí, por supuesto, por supuesto, para dar por terminado el tema, ¿no es cierto? Así que claro que nos interesa, por supuesto.